Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto y que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Yo recuerdo que no te pierdas Tiene que hacer No lo pego No lo pego No lo pego No te pierdas No te pierdas No te pierdas Gracias.